Y aquí vamos en busca de Don Tulio, siguiendo las recomendaciones de Don Camarón. Vamos volando. Sí, dice que él le quebró todas a él, toditas las piedras, pero en cuestión así, en una mañana quiebra un montón. Solo va a ver, dice. ¿Tiene práctica? Sí, sí. Es el quebrador de piedras, dicen de acá, de las delicias. Ah, pues sí. Ajá. Sí, ojalá que lo hayan. Sí, ojalá que lo hayan. Sí, porque a ver, sale. Recomendación unánime, todos votaron por Don Tulio. Bueno, hay que ver a ustedes también cuánto les abunda. No, no mucho. ¿No es tan fácil? No, no es tan fácil. Es que hay unos que ya están acostumbrados a los de abajo de ahí. Sí. Sería interesante, ¿eh? Ver cuánto se quiebra por minuto. A ver, ¿qué tal? Ahí tenían una de ellas, pero era como de 10 libras. Y además de eso no les servía el cabo. El cabo. Ajá. Ni sabía cómo se llamaba. Aquí estamos cerca de Don Tulio, ¿ya? Sí, ahí es. Ahí es. A ver si lo encontramos. Dicen que generalmente se mantiene acá. Ah, pues sí. Ahí está. Ah, este lado es el acceso de la casa bonita que están haciendo, ¿verdad? Ya la he terminado. Ya la terminaron, quizás. Qué bonita se ve. Estuvo rosa, no es el que está enfrente. ¿Cree que pregunta usted, niñalita? ¿Qué? Porfa. Sí, quizás ahí está, ¿verdad? ¿Aquí es? Elever, pregúntele, porfa. Vamos a admirar la casa terminada. Qué bonita. Mira, mire, ¿qué es lo que está ahí? Está bonita la casita. Por aquí estamos cerca del terreno de Martita, solo que no hay acceso. Pero está lindísima la casa, concluida. Aquí, Don Tulio, se ha listado más de lo... Ay, Don Tulio, se puso las pilas, hasta me va dejando. Ajá, Don Tulio, ¿cómo le dicen? El quebrador de piedras. Ah, yo digo, con mucho... A mucha gente les he quebrado piedras. Ajá, así me dijo Jonathan. Sí, no es fácil eso, pero la necesidad también lo hace a uno usted. ¿Y con qué las quiebra? Que veo que no trae el almagre. No trae el almagre, ¿con qué las quiebra usted? Con el almagre, lo que pasa es que como... Este, digamos que yo tengo el almagre, la almagre allá está, allá arriba, acá en la cadera, acá por la escalita, la tiene el almagre por ahí. Ah, bueno. Ajá, y entonces, como no sabían, es que no sabíamos que usted era el bueno para esto, por eso. Pero ahorita la podemos ir a traer, para ese lado vamos nosotros. Claro. Sí. Porque la cosa es que nos surge, que la quiebre ahora, porque ellas apartarlas vienen. Ah, pues vamos a ver qué tal. Mira, esta, ¿ve? Sí, 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 sí. Ah, esta es de aquí la que manda en su... Y el de hoy la casa. Ajá, la de acá. Sí. Mire esta, ¿ve? Sí. ¿Usted qué es experto? ¿Cómo cuántas libras pesa esa piedra? No, de esta piedra de malitas pesa, es como más de mil libras. Sí, ¿verdad? Sí. Pesada. ¿Usted qué sabe de eso? Sí, porque la vez pasada sacaron una que estaba como pequeñona, como esa, y la vez pasaba como 500. Sí. Pesan bastante, ¿verdad? Sí. Mi alita está grabando. ¿Quiere, háblele adentro? ¿Y este solar está donde llega, pues? Está de ahí abajo. De allí, hasta lo sacan. Sí, ella. Pues allá está. Son 20 por 20, ¿tiene? 20 por 20. ¿Quién es, mi alita? ¿De dónde llaman? No, no. Porque me van a dar el dato del carro. Ah, va. ¿O no? ¿Esta es en la casa? Ah, va, ¿ahorita es en la casa de ella, ahorita? Va. Este, la paja quebran donde se quiera. Bueno, aquí está Don Tulio viendo todas las que va a quebrar. Y apartando, las dije yo, para dejar el puesto de la casa, porque cuando las van a arrancar... Si es que eso quieren hacer, quieren dejar el puesto de la casa limpio, ¿ya? Ya van a llegar rodando. Sí, sí, las quieren dejar ya listas. Venga, como aquí vamos a ocupar, la vamos a ocupar también. Ah, la van a ocupar también. La van a ocupar también, sí. La van a utilizar. Sí. ¿Y para utilizarla tiene que estar quebrada? Sí, pues esta sí, está muy grande. Ajá. Porque acá la adquirieron ahí, yo le quebré toda la piedra también. Ah, también. Pero antes queremos saber cuánto nos va a cobrar, Don Tulio, para ver si... No, pues si yo cobro caras. ¿Para prepararnos? Pues sí, no, no, por eso. Sí. Ajá. Para ver si nos alcanzan los fondos, porque como estamos... Sí. Con fondos limitados trabajando ahorita. A ver cuántas van a quebrar. Pues si nosotros, el señor nos dijo lo más principal, pues esto de aquí, donde hoy la casita. La que hay que adentro. Ajá. La que hay que adentro, porque estas sí podemos moverlas, pues nosotros. Sí, mucha fuerza, demasiado. Se pueden arruinar la columna y no es la idea. De allí las demás pueden... Ajá, lo principal sería eso, las grandes que están adentro del terreno donde se va a construir. Es lo que va a hacer aquí en el cuadro. Sí. Sí. Exacto. Pues yo les puedo decir que les puedo ganar 100. 100, 100 les puedo ganar. Es que mire, la piedra, digamos yo igual a una piedra igual a esa, yo le estoy ganando 20 pesos solo por una piedra. Y otras 10 así, y así se quiebran varias, 100, porque a Jonas le ganaba yo, digamos, 60 pesos. Jonathan me dijo unos 30, 40 te va a cobrar, me dijo Jonathan. ¿Cuánto? Así me dijo él. ¿Cómo le dijo? Unos 30, 40 te va a cobrar, me dijo. No, parece que... ¿Así me dijo él? Sí. 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 Sí, pero como le digo, los fondos ahorita son limitados. No tenemos mucho así. Ajá. Es que ellos dicen que pueden, pero como que les vaya a abundar es la cosa. Ay, como tenemos que apagar todo eso. Es que el problema es que también hay que saber tirar la almagana, porque si no, usted verá las grandes heridas que se pega uno, hay que saber tirar la almagana. Sí. Porque a mí varios me han querido ayudar y se han pegado buenas heridas, buenas heridas, así que así está la cosa, no es fácil. No, pero la pregunta es, usted no está dando precios de todas las piedras, por quebrarlas todas nos cobraría eso, las grandes. Sí. ¿Todas las grandes? Ajá, las grandes, sí. ¿Va don Luis Manuel? Las quebraría todas, dice él, por los 100 dólares. Solo las grandes, sí. Sí, porque de algo que podemos mover nosotros, pues nosotros no podemos mover. Sí. ¿Pues esa para ver? Pues sí, esa. Esta que está grande, sí la quebraría, ¿verdad? Mira. Mirad, mirad. Qué maldito. Porque digamos, esta piedra, esta piedra, sobre esta piedra, le digo que es cara, así que solo una piedra vale 80 pesos la quebrada, así. Solo una piedra, así como la está mirando. Ajá. Sí, y así que yo le pudiera ganar eso, así como le digo, solo las piedras más cholas, pero ya esta ya va fuera del límite. No, dijo las grandes, y esa es la más grande, la que más no turge. Pero esta va a quedar dentro de la casa. ¿O va a quedar dentro de la casa? Pues bien, ahí está, ahí está la piedra. Ajá, bajita de la casa. Sí, sí. Y esta otra también. No, esa, no, esa solo se la puede deshaciar y... Sí, no está fácil. Esa piedra, esta piedra no está tan fácil de quebrar también. Sí. 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 Entonces, 100 por la grande, pero incluida esa. Y así cerramos el trato, porque no... Está delicada. No está fácil esto, como... Está algo... Sí, pero para una obra de bien, la verdad. Ah. Estaría colaborándonos usted allí, algo. Sí. Aunque no es lo que mi hermano me dijo, porque él me dijo, no hombre, si él es bueno, me dijo unos 30, 40, te va a cobrar, pero te la va a cobrar rápido, me dijo. Sí, 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 es cierto, pero el problema es este, que el problema es que aquí no es de un ratito, es de varios, de varios días. Ajá. Porque se vea, mire, la hermana, al fin de tanto está la tirando, yo siento la mano hasta que... Vi que todavía, mire, ya tengo como un mes de que estuve quebrado a piedra, todavía me la siento como despegada de aquí. Ajá. Vea, la hermana, aquí la hermana tiene 14 libras. Un minuto, Lita, un minuto. Sí. No, aquí hay una buena cantidad de piedra. Sí. Por toda esa piedra de malita, le están cobrando 200 pesos. Sí, por toda la piedra. Pero como usted no nos va a cobrar 30, 40, sino que 100. Sí, sí, pero no... Las piedras no están muy buenas, porque hay piedras, le digo. Sí, pero como están diciendo que las grandes nada más, las otras no. Sí, las más pequeñas, así como estas, nosotros las volvamos y... Va. Si se volvamos así como esas, como esas no se caen los volvamos. Mire, como esta. Como esta, aquí se las puedo quebrar. Ajá. Pero ya como esta, esta, ya le digo, y solo esta, le está ganando 80 pesos para quebrar, solo por una piedra. Sí, esta piedra no está tan fácil. ¿Te vas a pegar la parte en un mediodía? Yo la puedo quebrar acá en todo el día, volando. La pinta hay que estar grande. O la dejamos de adorno y la pintamos bonita, don Luis Manuel. Sí, 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 sí. ¿Qué sirve de sillón, vean? Va, la vamos a arreglar. Va, entonces hagamos trato que todas las grandes por 100 dólares, entonces, tontul. Sí, fuera cosa que me le pusieran algo de seña ahí para venir a quebrar yo. ¿Le vamos a poner seña a todas las grandes? Sí, va. ¿Vame que vamos a estar atrás de nosotros? Sí, va, así, sí. Bueno, aquí están los chicos, aquí estamos ahorita organizándonos y vamos a despedir el video. Saludos para todos, muchas bendiciones, hasta pronto. Y regresamos con la quiebra de la piedra con Don Tulio, que va a ir a traerle al magana ahorita. Hasta pronto. Bye. Bye. Bye.